¿Qué es el profeta Isaías? El profeta nos habla de acontecimientos que vendrán después del destierro. Estamos en el retorno del destierro, este tiempo tan sumamente difícil en el cual se encuentran los israelitas en una terrible situación de injusticia social y de enfrentamiento. Resulta que los retornados, después de la inmensa alegría por el decreto de Ciro de Persia, se encuentran con una situación muy frustrante y muy desalentadora. Resulta que los judíos que habían quedado en la tierra de Israel, que no habían sido deportados, que eran de las clases más bajas, habían sido deportadas las élites, las personas que los babilonios y antes los asirios temían que fuesen más influyentes políticos. Los constructores, hoy diríamos, constructores de la opinión pública. Y también los constructores, los trabajadores, los que podían hacer armas o defensa. Cuando vuelven todos estos descendientes de los deportados, no olvidemos que el destierro duró simbólicamente 70 años, algunos menos, la generación siguiente piensa erróneamente que los que han quedado en Palestina, en Israel, les van a recibir con los brazos abiertos. Y nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas porque los pueblos opresores a Siria y Babilonia han enviado allí, han repoblado personas de otras religiones, paganos, y la situación de la tierra prometida que tanto anhelaron durante los 70 años del destierro, los israelitas, estaba en una situación mucho más penosa de lo que habían podido imaginar. No son bien recibidos. Imaginémonos, seguramente habrían tomado posesión de los terrenos y de las casas que pertenecían a sus ancestros. En fin, la situación es de un gran conflicto social, de gran desánimo, de gran enfrentamiento. Y esa es la razón por la cual el profeta Isaías, ahora en cuaresma, escuchamos cómo dice a esta generación que deje la violencia. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, hay grandes injusticias sociales, hay gente más rica que durante el destierro le ha ido bien, y otros a los cuales les ha ido muy mal y las diferencias sociales se han exacerbado, se han agrandado. Así que pide el Señor a través del profeta, ábrete al necesitado. Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, en esta oscuridad, en esta situación oscura de la reconstrucción, brillará tu luz en las tinieblas y tu luz se volverá mediodía. Yo soy capaz de convertir esta situación tan frustrante, tan desalentadora, en un momento esperanzador. En esta situación, encontrada, ya digo, que es una especie de desierto, dice el Señor, en el desierto, el Señor saciará tu hambre. Para reconstruir las murallas, dice, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña, porque también los campos han sido en gran medida abandonados. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Esto con respecto al espacio, a la tierra, y con respecto al tiempo, también nos habla en esta diatriba, en este reproche, en esta disputa, que se llama así como género literario de Dios contra su pueblo, un enfado aparente que está lleno de misericordia. Pues le pide a Israel que se ha olvidado, se ha dedicado al trabajo personal o comunitario, y que ha olvidado el sábado, el día del descanso, el día del dedicarse a Dios y al prójimo, al necesitado. Entonces, estos versículos siguientes nos hablan del rehacer el sábado, y no se refiere al sábado actual nuestro, que ha perdido su sentido pasándolo al domingo. Hoy es sábado, pero no se nos pide como los adventistas que viven anclados en el Antiguo Testamento. Se refiere a este tiempo de santificación, el domingo, la cuaresma. Dice, si detienes tus pies el sábado, es decir, si paras de trabajar obsesionado por el lucro, si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia, cuando uno descansa, cuando uno tiene tiempo libre, va a donde está su corazón. Al que le apasiona el fútbol, dedica el día libre el domingo a ir con su familia al fútbol. Al que le gusta la naturaleza, se va al campo. Al que ama mucho a su madre anciana, va con sus hijos a verla. En el descanso hacemos lo que nos gusta, lo que sabemos que tenemos que hacer. Y si amamos a Dios, vamos a misa. Algunos por cumplimiento, por temor al infierno, pero en realidad el buen cristiano es el que en su tiempo libre quiere estar con el Señor. Y por eso dice, llamarás al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo ahorras, absteniéndote de viajes, de viajes, de distracción, no es lo mismo viajar que peregrinar. Si lo honras, absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor, de nuevo usa esta palabra, el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, está hablando de la tierra santa, esta tierra que emana leche y miel, esta tierra que había sido prometida y que había sido arrebatada en el destierro y cuando vuelven a su tierra, te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Es la tierra prometida, dada las doce tribus. Bien, todos sabemos que estas promesas realizadas a los desterrados, que son promesas condicionales, condicionadas a la fidelidad de Israel, que no fue tanta, pues vemos que son promesas cumplidas solo en parte. Fue muy frustrante, aunque hubo una cierta reconstrucción de Israel, del segundo templo, que nunca fue lo esplendoroso de Salomón, hasta que llegue Herodes, que sin embargo tendrá un comportamiento nefasto, pero este segundo templo de Esdras y de Nemias no satisface plenamente a los israelitas, que van a ver para caer enseguida en manos de los griegos, cuando acabe el imperio persa, en manos de Alejandro Magno y luego de sus diádocos. Y después de los romanos, salvo ese tiempo idírico de lucha y de fidelidad, de los primeros macabeos, porque luego también van a degenerar en los asmoneos, pues vamos a ver que Israel verá que estas promesas quedan pospuestas. ¿Pospuestas para cuándo? Pues pospuestas para el día de hoy, para la llegada de Cristo. Pospuestas para cuando el Señor nos llame a nosotros y cambie nuestra vida. Hoy vemos cómo el Señor, llamando a Mateo, hoy vemos la vocación de Leví, y no nos importa tanto la figura ahora de Mateo, sino la figura del pecador, que es llamado, no solamente perdonado, sino hecho útil, capacitado para seguir al Señor. Es la reconstrucción del Señor en las ruinas del pecado, en este caso de Leví y Mateo, en las ruinas de nuestro pecado, del tuyo y del mío, el Señor quiere volver a hacer algo grande. El Señor lo hizo así, para reconstruir el mundo y para hacerlo nuevo, para construir esta cristiandad que ahora estamos dilapidando, esta herencia, pero para construir esta maravillosa sociedad medieval, cristiana, con sus manchas que todo el humano las tiene hasta el final de los tiempos, pero nos encontramos otra vez en esta ruina de la cristiandad. Estas promesas del Señor, hechas por Isaías al pueblo de Israel, se han cumplido en la cristiandad y ahora de nuevo nos encontramos en esta situación de ruina que describe Isaías, del destierro de un pueblo cristiano que ha dado la espalda a Dios. Y ahora volvemos a leer estas palabras con el anhelo de volver a reconstruir la Jerusalén, la nueva Jerusalén que nosotros anhelamos, la nueva Jerusalén que vendrá al final de los tiempos. Y esta es la vocación de Leví. En las ruinas de su egoísmo, de su pecado, el Señor quiere construir algo grande. Esta misión en realidad se ha realizado muchas veces, ya la realizaron los benedictinos. Cuando el imperio romano, que ya había sido evangelizado a partir de Constantino, Teodosio y sus sucesores, cuando cae el imperio romano en manos de los bárbaros, los benedictinos consiguen de nuevo evangelizarlos, bautizar a sus reyes y por lo tanto a sus pueblos y construir esta cristiandad. Pues ahora, otra vez tenemos que volver a empezar. Y nosotros, pecadores como Mateo, nosotros en ruinas como él, pues confiamos en que el Señor vuelva a reconstruir en nosotros lo que ha prometido. Y con una única palabra en esta cuaresma, hoy, en este sábado, resuena aquel, sígueme. San Mateo que cuenta su vocación es parco en palabras. Solamente nos cuenta que él está sentado a la mesa de recaudador de impuestos, en esta vida de pecado, en esta vida de aquel que solo se interesa por sí mismo, que no le interesa ni siquiera su pueblo, al cual le está esquilmando con tasas abusivas de los impuestos. Está realizando lo mismo que Israel a la vuelta del destierro, que no practica la justicia, que no santifica el tiempo, que está entregado a su ídolo, a Mamón, al dinero, y sin embargo el Señor le llama. Mateo no dice más si le había conocido antes, cuáles eran, si había tenido dudas. Lo único que dice es que cuando oye al Señor que le dice sígueme, se levantó y dejando el puesto de recaudadores y a sus amigos, a todos los dejó, se levantó y se fue. Lo único que nos cuenta es que la alegría le hizo hacer una fiesta. La liturgia de hoy termina con una gran fiesta de Jesús en medio de los paganos. Ofreció un gran banquete en su casa, un banquete en medio de pecadores para escándalo de los fariseos. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. En esta cuaresma nosotros, esta iglesia santa, pero llena de pecadores que somos nosotros, pues nos presentamos ante el Señor enfermos, pecadores, para ser convertidos. Hoy, en un ratito de oración, podemos plantearnos nuestra propia conversión, nuestra propia liberación, nuestro propio retorno del destierro, que es lo que somos cuando somos pecadores, unos desterrados que nos hemos alejado de la patria, del verdadero amor, y reiteramos estas promesas como dichas a nosotros. Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía, te daré reposo permanente, en el desierto, en el desierto de tu pecado, de tu vida egoísta, saciaré tu hambre, haré fuertes tus huesos, tú serás un huerto bien regado, un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña, el Señor reconstruirá viejas ruinas, tú levantarás sobrecimientos de antaño, de la antigüedad, de la tradición, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Esta es nuestra misión, ser apóstoles y volver a sembrar lo que ha quedado en barbecho, lo que ha quedado abandonado por los pecados de nuestros padres y nuestros propios pecados. El Señor termina, será tu delicia. Este es nuestro anhelo, que nuestro descanso, nuestra alegría, nuestra dicha esté cifrada solamente en el Señor, que en esta cuaresma nos llama a la conversión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mañana el Padre José Joaquín les explicará la liturgia de las tentaciones, Jesús en el desierto, y el lunes retomaremos la liturgia cuaresmal. Hasta el lunes, si Dios quiere.